Gracias Presidente, solamente para compartir con ustedes y con mis compañeros que la pelota que tienen en sus curules que pusimos el día de hoy no es para que se utilizan las discusiones, es para hacer una reflexión junto con la Comisión de Cambio Climático, mis compañeros, mañana es el Día Mundial de la Tierra, para que reflexionemos en el planeta que vamos a dejarle a nuestros hijos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Rodríguez. Gracias.